Escucha, I love cumbia Y llegamos de nuevo, con publicidad de Bufín, el rey de las exclusivas En Plapa, Guerrero Y toda la organización, los padrinos de la cumbia Con sabor Y esto se va, hasta Xochitl, Guerrero Para publicidades del chamaco Y la organización, los padrinos de la cumbia Y los cuatro caronales Sahué Gózala Gabriel y Kenny Sonido Churrumay En Brooklyn Nueva York Otro éxito más De publicidades hermanotas En Plapa, Guerrero Y los padrinos de la cumbia Publicidades preciosas La más hermosa Y toda la dinastía espinosa Como la goza El corazón en la cumbia Grando dominio Miorkt Outro La ropa Y este fue otra exclusiva más De toda la organización Los padrinos de la cumbia Los que rifan en Tlapa Guerrero Con sabor Cumbia, 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 cumbia